Esto no es desprolijidad, porque exactamente como dice Rodrigo, si quisieron tener una actitud transparente, una actitud proactiva con demostrar que no tenían nada que esconder, habrían hecho todos los pasos ellos mismos. Ellos mismos podrían haber dicho, mira, aquí están mis correos, se van a borrar, por supuesto que el mismo Chadwick, Blum, el Pérez y la Roulette, todas esas personas sabían que iban a automáticamente borrarse los correos, la Roulette sabía porque él fue la persona que hizo la norma, y esas personas decidieron mantener eso en vez de decir, ojo, acá vamos a tener una judicialización y queremos que se vean los correos, porque no tenemos nada que esconder, y el hecho que la Roulette no hizo eso, el hecho que Pérez, Blum y Chadwick no hicieron eso, es porque sí tienen algo que esconder, y eso mantiene la manta de duda que siempre teníamos con el estado deteriorado de las instituciones en Chile, pero dificulta la investigación judicial, y eso es lo que buscaban, porque al final la impunidad se basa en la dificultad con avanzar con investigaciones judiciales contra los poderosos, y eso se mantiene.